Muy bien gente, primero antes que nada, quiero recalcar que este video está a 30 fps, o sea, es un video normal, casual, y no suelo, digamos entre comillas, ya subir videos de 30 fps, pero es que si lo subo a 60 se va a ver bien gacho, te lo juro, aun así aunque no lo he visto, no lo he visto a 64 se va a ver bien gacho, así que no quiero, no quiero que se vea feo. Así que lo he puesto a 30 fps, como normalmente debería ser 720, porque ya también había dicho que solo los videos de 720, 60 cuadros por segundo, iban a estar nada más para mod gráficos, o avances, series, trailers de estas series, y otras cosas más. Pero que tengan que ver con más de cinemáticas, más de presentación, y más de, digamos, más de edición, ¿vale? O sea, los videos normales, 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 como gameplays, o estos videos normales así como, de que estoy hablando yo frente a la cámara, que de donde me viene este video, voy a hablar frente a la cámara y voy a confesar algo bien gacho. Bueno, pues solo van a estar a 30 fps, así que, solo quiero aclararlo, por si nadie lo sabía, y bueno, que comience el video, ¿no? Nos vemos, y les dejo con este video, que la verdad, creo que me exageré, pero es que la verdad, creo que soy de las personas que no suele hacer esto, pero bueno, al fin y al cabo, ¿a quién le importa? ¿verdad? Así que, que empiece. Joder, tío. Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con otro nuevo video más para el canal. Y en esta ocasión les vengo a traer esto que vendría a ser siendo el video, por así decirlo, que marcará un inicio, ¿vale? Drástico, en el contenido de mi canal, ¿vale? Y sobre el transcurso de los años. Este video lo estoy haciendo porque ya me harté. Ya. Ya no puedo más. En algún momento tenía que pasar. En algún momento tenía que decirlo. No obstante, también era de esperar que esto pasaría en algún momento, ¿vale? Diría, no sé por dónde empezar, porque es mucho lo que tengo que decir, pero en realidad casi sé de dónde debo de empezar. Muy bien. Ya con anterioridad, hace unos días atrás, casi dos semanas, si no estoy mal, o si no más, ya ni me acuerdo, publiqué esta publicación. Dicha publicación en mi Facebook personal, para los que me tienen agregado, ¿vale? Pues, técnicamente, confesé algo. Confesé varias cositas. Muchos de ustedes, muchísimos de ustedes que están suscritos a mi canal, se suscribieron por alguna razón. Unos se suscribieron porque les pedí que se suscribieran a mi canal. Ya que aquellos que estaban suscritos a la anterior, pues, vinieron y se suscribieron a este. Pero también, pero también, hay algunos que se suscribieron por mi contenido, que actualmente no estoy subiendo, ¿vale? Pero, ¿por qué? Me he tomado, digamos, un ligero y pequeño descanso de los videos. Porque yo estoy en mi preparatoria, como muchos saben, ya les había contado en mi video del unboxing de la PC. Les había contado que iba a estar en la preparatoria y no iba a tener casi tiempo para hacer videos. Constantemente, mi objetivo era subir sábados y miércoles videos con lo máximo. O lunes y sábado, qué sé yo, ¿vale? Pero, por cuestiones de tiempo, proyectos y toda esa cosa que nos piden en las escuelas, como ya muchos ya entienden y saben de lo que digo. Pero, pues, no he podido subir ningún video. Aunque, no obstante, hay tres videos que ya tengo listos y tengo que nada más programar para subir, ¿vale? Estos se programan y se suben automáticamente. Pero, es difícil para mí explicar esto porque ni siquiera yo sé por qué subo este video. Tal vez es porque ya no quiero soportar o tal vez es porque ya tengo miedo. Ahorita mi cabeza, o sea, mi mente y las emociones que tengo están dispersas. No tienen control, están perdidas. Es la palabra, perdidas. Yo soy un Joutuber que está, pues, feliz y agradecido por los 130 suscriptores que tengo. Aunque no he subido nada más. Es que no sé ni siquiera si decirles o no decirles. Y ustedes dirán, dilo, joder, dilo. Dilo de una vez. Para eso venimos al video. Bien. La publicación decía que este video iba a marcar el cambio, un cambio drástico en mi canal. ¿Por qué? Porque después de este video, dentro de un mes, en este caso dentro de dos semanas, estaría publicando un video de Halo. Y después de ese video de Halo, estaría publicando un video de GTA San Andreas. ¿Vale? Muchos de ustedes, pues, no les importa tanto los videos de GTA San Andreas como los videos de Halo. Porque los videos de Halo son más de mod gráficos, más de jugabilidad y toda esa cosa que los de GTA San Andreas. Los de GTA San Andreas como que son más pegando a tirar, a contar historias y toda esa cosa, según mi estilo. Pues sí. Voy a subir un video de GTA San Andreas tipo historia, ¿vale? Lo mismo. Lo que hice con el especial de 2017. Lo mismo. Y bueno. A partir del 2019 empezaré a subir puro GTA San Andreas. ¿Vale? Solo puro GTA San Andreas. Así que no me preguntéis si voy a subir Halo, si voy a subir otro tipo de juego, subirle Fortet y toda esa madre, todo... Algún otro juego por ahí que tenga. Porque no lo voy a subir seguido. Más va a seguir subiéndose los videos de GTA San Andreas. ¿Por qué? Y ahorita viene el por qué. Muy bien. En esta libretita, esta libretita, tengo apuntado lo que vendría a ser siendo una saga, saga para ser exactos, si se le podría decir así. Una serie de videos que estoy planeando hacer. Y la verdad es que son bastantes, bastantes. O sea, yo con solo verlo hasta me impresiono yo mismo de lo que hice. Setenta y dos. Hasta aquí. Setenta y dos videos. Tengo escritos nada más en esta libretita. Sus. No tengo escrito lo que vendría a ser siendo el trama. ¿Vale? No. Tengo escrito los títulos de los videos. Todos los títulos de los videos. Muchos de ustedes, bueno, si es que lo llegaron a ver, habrán visto las dos intros que hice del Tiger Wars Set Infection. ¿Vale? Que esta es una serie de GTA San Andreas que me propuse hacer. Pero esta serie va antes del especial de Navidad. Y tengo 16 videos a hacer de esa serie. Sí. Puede estar difícil. Es muy difícil creer que tengo 16 videos para esa serie, pero es que es una brutalidad, tío. Es una brutalidad que no tiene sentido. Ya dejando de lado todo lo de... Todo lo de YouTube. Vamos a hablar de mí. Un poco más personal. Y es que muchos se sorprendieron al... Al saber esta... ¿Cómo se llama? Esta parte. En la publicación que yo hice decía lo siguiente. Muy bien. Que quede claro que no soy de hacer estas cosas como estas. No sé hacer estas cosas. Hacer cosas como estas, más bien. Y aquí la verdad necesito hacer algo con esto, dije. No sé, por alguna razón te ha pasado de entender a la perfección esto que diré. Pues bien. He... Pues bien. He visto... Sí. He visto personas... A muchas personas. Bueno. A muchas. Uy. Pero es que ya no aguanto más. Literal. Ya no aguanto más. O sea. Ya no puedo resistir. ¿Va? Vamos a pasar de todo el texto porque es un montón de texto. Y vamos a ir allá. Ya es importante que lo diga. Ya lo dije en Facebook. Ahora falta YouTube. Y bien. Solo tengo 130 suscriptores. Bah. Poquísimas personas. Pero este video puede llegar a tendencias inclusive. Y puedo tener muchas más visitas. Así que. Me da igual. Es mejor que lo sepan. Desde ahora. 2018. 31. Que estoy grabando este video. De octubre. Y lo he subido. En noviembre 15. Si es. No más tardan. Pero es que. Literal. Necesito hacerlo. Esto lo dice a las 2 de la mañana. Creo. O a las 2 de la tarde. Lo publiqué. Ni de acuerdo. Solo dice allá 2. Bien. Continuamos. Dice. Cualquier persona normal siente esto. Cuando se está empezando a enamorar de alguien. Pero a mí me pasa sequido. Por el hecho de no poder enamorarme de alguien. Así porque sí. Yo como les conté a mis amigos. Y ahora. Cuento hoy mismo. Precisamente. En este video también. Hoy estoy contando. Lo que vendría a ser siendo. Mi personalidad real. Mi personalidad que tengo. Oculta desde hace 4 jodidos años. Y es que. Yo. Tdxd. A pesar de que suene muy bastante raro. Porque no lo parece. Soy gay. Sí. Lo soy. No parece. No soy homosexual. Y no homosexual. Como muchos dicen. Madre. Me confundo. O bisexual. O que se yo. ¿Vale? Gay. Me gustan los hombres. Sí. Pero. No todos los hombres. Solo un tipo de hombre. ¿Vale? Y el ser gay. Como yo. Tiene sus complicaciones. ¿Vale? Ahorita lo estoy contando en video. Ahorita lo estoy contando ante todos. Los de YouTube. Todo. El mundo. Para ser exactos. Este secreto. Como bien dice aquí. Y el que leí. Es que. Yo solo se lo había contado. A mis amigos de la secundaria. Y a 4 o 5 personas actuales. En la prepa. Les he contado esto. De 30 que somos. Solo a 5 les he contado. O sea. 25 me hace falta contar. Aunque. Por ahí descubres. Que yo si así soy. ¿Vale? Pero miren. Pero miren. El hecho de esto. Y lo haya dicho así. Es que. Ya no puedo soportarlo más. Es guardar un secreto que. No me agrada tío. No me agrada en absoluto. Tiene sus complicaciones. Solo se lo conté a pocos amigos. Ni siquiera mis padres lo saben. O sea. Ni siquiera. Y son los que me deberían apoyar en esto. Más no lo harían. Porque. No les gusta ese género. Como que. Lo notan. Indistinto. Pero. Yo aprendí a querer a las personas tal y como son. Sin importar como sean. Sin importar que sean. Malas. Buenas. Feas. Guapas. Enojadas. Enojativas. Tristonas. Cabrones. O. Super. Sobre exageradas. No sé. Yo aprendí a querer a las personas tal y como son. Es algo que tengo desde que yo era un niño. Desde que yo cumplí los 12 años. Aquí digo. Aquí digo. Que. Que mis emociones. Son casi un descontrol total. Si no. Si no los intento controlar bien. Yo no quería hacerlo. Pero al aceptarme tal y como soy. Veo que todo está cambiando a mi alrededor. Y no me gusta nada. En lo absoluto. A mi. Me gustan los hombres. Si. Lo admito. Pero. Una clase de hombres. Eso es lo que dije. A mi me gustan esos. A mi no. A mi me dan estos impulsos emocionales. A causa de los hombres. Pero aquí tiene también una parte. Pero. Antes de que diga esta parte. Estos impulsos emocionales. ¿Por qué rayos digo impulsos emocionales? Sé mucho. Se pregunta. Mis padres. Me dijeron. Recientemente. Hace dos días. ¿Vale? Estaba haciendo mi autobiografía. Y a lo mismo. Mi autobiografía. De mi preparatoria. Que necesito. Que necesito entregar para. Digamos. Entre comillas. Pasar. De mi. De mi. Materia. Confesé esto igual. Lo confesé sin. Pensarlo. Ni una. Ni dos. Ni tres veces. Necesitaba hacerlo. Esto lo publiqué. El 26 de octubre. Y esto. Y esto lo hice. Esta autobiografía. La hice antier. O sea. El 29. O sea. Tenía tres días. Después de haber hecho. Ya esta publicación. Pero. ¿Qué pasa? Cuando digo. Que tenía impulsos emocionales. Tengo impulsos emocionales. Más bien. Es que. Literalmente. Tengo impulsos emocionales. Muchos no lo entienden. Pero es que. Para que lo entiendan. Les voy a explicar. Mis padres. Me contaron. Hace dos días. Cuando estaba haciendo mi autografía. Como iba diciendo. Que yo. Cuando era un niño. Nací. Con una enfermedad. Que tenía. Que ver con algo. Sobre impulsos. ¿Vale? Mi cuerpo. Como que brincaba. Como que no se. Quedaba quieto. Me tuvieron que dar. De inyecciones. Según mis padres. Y ya veo. Porque odio las inyecciones. Valga la redundancia. Pero bueno. A causa de eso. Creo que mi mente. Agarró esta enfermedad. Lo hizo más chica. Casi casi. Hasta no sentirse. Y lo metió dentro de acá. Y ahora actualmente. Al evolucionar. Mi mente. Al evolucionar. Todo el cuerpo. Ya saben. Todo lo que. Empiezas a crecer. Empiezas a saber. Esto empezó a meterse. En las emociones. Dentro. Haciendo así. Que las emociones. Salgan explotando. O sea. Exploten. En un instante. Y salga esa emoción. Al instante. O sea. Eso es lo que pasa. Cuando digo que tengo. Impulsos emocionales. Es que. Me refiero. A que. Cuando yo. Mi corazón. ¿Vale? Y estas personas. Cuando mi corazón. Ve a una persona. Tal y como me gustan. Que en este caso son los hombres. Tal y como me gustan. De ese hombre. Mi corazón. Empieza a latir. Super fuerte. ¿Vale? Cuando quiero acercarme. O saber tan siquiera. El nombre de dicha persona. Porque no lo sé. Mi corazón. Empieza a latir fuerte. Cuando. Veo que no hay la oportunidad. Me entristezco. Por aquella persona. Porque sé que no va a ser feliz. Y. Muchas cosas más. No digo que conmigo. Sea feliz. Aunque. Viendo las. Positividades. Tienes que. Aceptarte tal y como eres. Para que seas feliz. Dice. Pero. Si no me acepto tal y como soy. Nunca seré feliz. En un mínimo por ciento. En un mínimo por ciento. Bien. Sigamos. Decía. Que me gustan los hombres. Pero esas impulsas. Me pasaban a causa de los hombres. Gorditos. ¿Vale? Muchos de ustedes pensarán. ¿Qué rayos? En serio. ¿Qué rayos? ¿Qué? Nuestro cuerpo? Y toda esa cosa. Y no sé qué. Bla, bla, bla. Etcétera, etcétera. Pero. Como lo dije aquí. Y lo aclaro hoy mismo. Para mí. Son lo más. Son los que más. Me han agradado. Y pienso que son lo mejor que pudo existir en este mundo ¿Pero por qué pienso eso? ¿Por qué digo eso? Porque la verdad, la verdad Para que te entiendas a ti mismo Tienes que entender a aquellas personas que han pasado por lo peor Muchos de ustedes no saben mi triste historia Y creo que lo voy a contar en otro video Pero del por qué me hice así Solo en este video estoy contando lo que soy Y lo que haré y lo que pasará En el próximo video, cuando haga otro video parecido a este Contaré mi triste historia Que ni es tan triste, pero es tan hardcore Pero bueno Ya luego de todo eso Digo aquí, pues aunque me cueste decirlo Es la verdad, y no puedo callar Quiero ser feliz y no veo posibilidades de serlo Si no muestro a la gente como soy Y aquí dije, en YouTube estaré publicando un video Explicando este escrito Y es lo que acabo de hacer ¿Por qué rayos publico que soy gay? ¿Por qué rayos publico que me gustan los gorditos? ¿Y por qué rayos no quiero sacarlo? No quería sacarlo Eso es lo único que me falta Aquí puse aquí varias cosas Etcétera, etcétera Aquí hice mi primer video que subí del canal Jue de GTA San Andreas Y en este expresé lo que era un poco En el primer video de GTA San Andreas El primer video del canal que subí Es el de la venganza de Toy Freddy ¿Vale? TXC se quiere vengar de CJ En este caso Y... En ese sí expresé un poco de lo que era yo Ya que en ese tiempo ya tenía esto Ahí puse a Toy Freddy como Una persona gay Si se lo podría llamar Pero es que de por sí ya lo soy No... No es imposible decir que no ya Es mejor admitirlo que dejarlo pasar Y en el segundo video de GTA San Andreas En el especial de... ¿Cómo se llama? En el especial de... Navidad Ahí dije lo que yo sentía Un poquito de lo que yo sentía Hacia los gorditos En la escena donde aparece Smoke Y TDXD TDXD se queda pensando ¿Qué? ¿Cojones? ¿Neta? O sea, eso es lo que se quedó pensando Cuando vio a Smoke Smoke al ser un gordito Y yo tener ese sentimiento Lo expreso en el juego Porque yo soy el TDXD en este caso Y... Me quedo paralizado Eso me pasa cada vez que veo a un gordito Me quedo paralizado No sé qué decir Y cuando empiezo a escuchar que... Que empiezan a como que a ofenderse por sí mismos Les... Reitero esa... ¿Cómo se llama? Esas frases Y le digo No, no, no Te haces daño a ti mismo Sabes que no eres así Tú mismo lo sabes Si algún gordito está viendo este video Y quiere... Sinceramente Quiere comentar algo Que lo comente Y ya de último Dije aquí Que a partir del 2019 No habrán videos Constantemente en mi canal Porque ya subí El video inicial De todo mi cambio Bla, bla, bla Y dice Y que quede claro No insulten a aquellos Que no se lo merecen En este caso Los más gorditos A los... En este caso En este caso Más a los gorditos Porque cada insulto así Así a... Así a ellos Está separado LOL Y... Que con cada insulto A ellos Y si son menores Más lastiman Y matan Ese sentido humano Y humilde Que tienen A mi me gusta Me encanta Pero también Yo soy Yo los amo mucho Y espero Y sepan Que es Decir Seguir Como somos En este caso Quería decidir Seguir con Como somos O realmente Seguir con este Amigo Lo que quise Entender allá Según mi mente Es que Si quieren realmente Que yo siga siendo Su amigo En Facebook No me eliminen Si realmente Quieren Ya no ser mi amigo Quieren alejarse de mi Y no saber de mi vida Ni de nada Aléjense Sáquense Me eliminen de Facebook Y listo Punto y final No me eliminarán Mi cuenta real Pero si me eliminarán De sus contactos Al igual que ustedes Suscriptores Si no sean Desuscriptos En este momento Y no quieres Ver a este tipo Que esté expresando Lo que quiere En sus videos De GTA San Andreas Que va a estar subiendo Más Y más O sea Tengo 36 Videos En unas solas Dos hojas Más otros 15 Más otros Tengo 52 videos Que tengo que hacer 52 videos Para el año que viene Voy a hacer 50 En el 2020 Voy a hacer otros 50 Hasta terminar Hasta el último video De la serie Que quiero hacer Eso es lo que voy a hacer Luego Las machinimas De Gelo Serán subidas Vale Si serán subidas Pero no Van a hacer subidas Junto con Videos de GTA San Andreas De otro tiempo No Quiero que sea todo parejo Que parezca como una secuela Y toda esa cosa O sea Parezca una película Para ser exactos Así que Ustedes de cine Vuelvo a repetir Si hay algún gordito aquí Presente en este video Y quiera comentar Lo que realmente siente Al ver Que soy una persona Que los defiende Porque yo voy a defender A cada persona Que sea así Si los están lastimando Pero No los están lastimando De golpe No No Si los están lastimando Emocionalmente Yo respondo Ante ello Yo Si respondo Ya no voy a callar Que les quede claro Un compañero mío De aquí De Facebook Me había comentado Enhorabuena Mi Teddy X Felicitaciones Por lo que has expresado Para mí No me importa La personalidad Que tengas Eres un cuate Man Aún Aunque no te conozca En persona Pero tienes Mis respetos Te conozco Te conozco Gracias al mejor juego Que puede haber En este mundo Halo Enhorabuena Es por el Teddy X Tienes mi admiración Bro Esto lo dijo Porque leyó Todo Y entiende A la perfección Todo Pero bueno Así soy yo Que les quede claro Espero que este video Os haya aclarado Os haya encantado También Aquellas personas Que les encantó Que lo dudo demasiado Y que lo sepan Muy bien Te diga que este Ya no es el mismo de antes Ha cambiado Ahora me expresaré Tal y como soy Soy una persona Que le gustan Los hombres gorditos No les gusta Les encantan Los gorditos Y no por algo Tan inofensivo Voy a parar El hecho de no subir videos Es porque no estoy Constantemente Haciendo los videos Intentaré Sacar algún video Más de Halo Más de Otros juegos Me verán yo Enojarme Me verán a mi Ser feliz Ser triste Ser todo Verán raps Inclusive De esto De esto que yo siento Porque es necesario Que lo sienta Así que Soy Teddy XD Y nos vemos Hasta un próximo video Si es que seguís aquí Adiós